Y justo durante esta pandemia, las redes sociales nos han permitido conectarnos mejor y acceder más rápido a la información. Pero también han servido para que personas que trabajan por sus comunidades puedan enviar un mensaje positivo y útil. Es el caso del padre Heriberto García Arias, quien con su juventud y carisma ha conquistado desde TikTok a más de un millón de seguidores. Él se define como un sacerdote católico con pasión por la charrería y un influencer de amor, fe y esperanza, cuya misión es llevar la palabra de Dios. Esta mañana nos enlazamos en vivo y en directo con Jalisco, México, para conversar con padre Heriberto García Arias. Padre, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Nicole. Es un gusto. Bueno, como acabamos de mencionar, ustedes todo en la sensación en TikTok y tienen más de un millón de seguidores. ¿Cómo nació la idea de empezar a usar esta plataforma? Pues ahora que estoy en Catedral Basílica, inicié haciendo la transmisión de las Eucaristías y entonces me ocurrió poner una de mis homilías en TikTok y pues vi que funcionaba. A los adolescentes y jóvenes les llamó la atención y entonces pues no me detuve. Y además que ha sido muy creativo, ahí lo vemos haciendo una serie de bailes. Sé que también una de las cosas que le apasiona desde niño es la charrería y hasta incluso conoció a Vicente Fernández. Cuéntenos un poco sobre ese encuentro. Pues mira, yo crecí en una familia que le gusta la charrería y para mí eso es algo normal. Pero en algún momento se dio la oportunidad de ir a entrenar al equipo de Tres Potrillos al rancho de Don Vicente. Entonces estuve platicando largo y tendido ahí con él, una persona muy agradable. Y pues bueno, estuve ahí con todo el equipo, con algunos de sus caballos entrenando. ¡Qué belleza! Sabemos que él sin duda era un hombre de fe. También te vimos con la selfie, con el Papa Francisco. Pero yo sé que usas esta plataforma, esta red social para tratar de acercar la religión a la juventud. ¿Cuál es la pregunta que más le hacen sus seguidores? Pues mira, la pregunta más recurrente son varias. Es sobre mi opinión sobre el aborto, sobre las personas LGBT, este tipo de cosas que son a lo mejor un poco espinosas. Pero yo creo y estoy convencido que la iglesia necesitamos darle información desde su lenguaje. Y a pesar de que quizás dentro del TikTok las preguntas son de un minuto, pues el plan es dar respuesta. No esquivarlas, que los adolescentes y jóvenes y todas las personas que vean esa plataforma puedan encontrar una respuesta porque lo están necesitando y a lo mejor necesitan la aceptación. Entonces al final es hablarles con toda claridad, con toda transparencia de qué es lo que opina la iglesia y en muchos casos lo que opino yo. Pero al final que esto les sirva para acercarse a Dios. Claro, padre. Estamos sin duda pasando momentos muy difíciles con esta pandemia. Estamos entrando a un año nuevo con casos de COVID-19 que han llegado a cifras récord. ¿Qué mensaje de año nuevo le manda a quienes nos están viendo en este momento? Un mensaje positivo. Claro que sí. Mira, hay muchas personas que están sufriendo todo lo que pasó en este año. Y yo he tenido contacto con muchas personas que sufrieron precisamente en la pandemia y que se les acaban las esperanzas. Llega un momento en donde están en soledad en un hospital y yo he llegado y ha sido casi imposible renovar su esperanza para seguir adelante y seguir luchando porque el ánimo es lo principal. Pero a todas las personas que aún estamos aquí afuera, necesitamos retomar nuestra vida, ser un alto, no ser mentirosos con nosotros mismos y ver en dónde estamos y para dónde vamos. Eso es lo importante porque necesitamos retomar el camino y con la esperanza puesta siempre seguir luchando por el objetivo por el que fuimos creados. Y esto significa luchar por nuestros sueños, porque este año hay que retomar nuevamente nuestros sueños y apostar todo para lograrlo. Padre Heriberto García Arias, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este último día del año con ese mensaje de fe y esperanza. ¡Feliz año nuevo! Gracias, Nicole. Hasta luego. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias.